¿Te gusta ser la empleada? Ella es muy limpia, ¿eh, Rita? ¿Qué haces aquí, Nilo? ¿Se puede saber? Aquí está la otra hablando de patronas, protegiendo la propiedad. Está bien, solo vine a saludar. Conseguiste lo que querías, ¿no, hijita? Felicidades. No eches leña a la hoguera. Pídele a tu hijita que pare con esto. ¡Anda! ¿Sabes lo que te falta a ti, Lucinda? Humor, mujer. Tú no tienes humor. Relájate. Debería ser como yo. Te sientas aquí y comes. Aprovecha este momento sublime. Ven. Ven a servirme, empleada. Sírvele al señor Nilo. Date prisa, que tengo hambre. Rápido, ya. Date prisa. Quiero huevos coche, pero bien hechos los huevos. Quiero una yema bien bonita. Soy muy exigente. Los quiero bien hechos. Anda, anda, anda. Anda, ve. Sírvele al señor Nilo. ¿Qué hiciste, Carmina? Calma, que aún falta el postre. ¡Carmina! Traidor, me apuñalaste por la espalda. Me pasaste información falsa sobre ella para distraerme para que ella entrara a mi casa. Vas a pagar caro por eso. Voy a pagar. ¡Te vas a arrepentir! ¿De qué me voy a arrepentir, Carmina? No olvides cuál es tu lugar ahora. Mira dónde está Nina y dónde estás tú. Yo solo elegí al mejor postor y gané. Contrario a ti, que nunca me diste nada. ¿Qué me diste en esta vida? Ni una migaja fuiste capaz de arrojarme. La ingratitud se paga con ingratitud. Por mí, quédate con el cambio, ¿oíste, Carmina? ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Se acabó! No vas a hacer nada, ¿no? ¡Lastré! Ojalá no te arrepientas. Yo me lavo las manos. ¡Ay, tú siempre te lavas las manos! Hay una cosa que por más que ella se las lave, no quiere salir. ¡Se le queda en la mano! ¡Para! Ustedes son iguales, tres demonios divirtiéndose con el tridente. ¡No sé qué es lo que hago aquí! ¡Ya me voy! ¡Adiós! Mejor vete tú también. Vamos. Tiene razón, patrona, pero necesito platicar con usted. Oye, Nina, ¿sabes qué? Ahora que conseguiste lo que querías, espero que no vayas a olvidarte de tu papito. No vayas a ser ingrata, ¿eh? Y no vayas a olvidar quien fue siempre fiel contigo. Nunca olvido a mis amigos, ¿sí? Después platicamos. Bueno, ya me voy. ¡Oye, empleadita! No necesitas llevarme, porque si hay un camino que yo sepa que da a tu casa, es la puerta de salida. ¡Adiós!